Buenos días, Haribol. Hoy vamos a leer el libro Si Namasiksa, Instrucciones Espirituales a la Mente de Sila Narayama Harassu. Prefacio, traducido de la edición en hindi. Por la misericordia inmotivada de mi venerado Maestro Espiritual, Presentamos hoy ante los fieles lectores esta edición de Si Namasiksa, Escrita por Si Ragunath Das Goswami, el prominente seguidor de Sila Rupa Goswami. El comentario que encontrarán en esta edición, titulada Si Vayan Dharpana Dik Dharcini Vritti, Es una traducción con explicaciones ampliadas del comentario Vayan Dharpana, La persona que reinició en esta era moderna la corriente del Ganga del Bhakti, Que se había vuelto prácticamente invisible. El Si Namasiksa son doce versos que ofrecen instrucciones a la mente de Cristo por Sila Ragunath Das Goswami, El asociado eterno, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dichos versos forman parte del Stavavali, Un libro que recompila las oraciones y los profundos anhelos espirituales de su autor. Das Goswami añadió suficientemente a los doce versos del Namasiksa, La esencia de las enseñanzas de Sri Goura Sundara, La manifestación saturada de Prem de las formas combinadas Sri Sri Ranha y Krishna, Así como también las instrucciones de su asociado íntimo Sri Swarudda Modal y Sri Rupa Goswami, El asociado de la profunda ciencia de la nelocidad devocional. El Raghunath Das Goswami fue encargado a Sri Rupa Damar de parte de Chaitanya Mahaprabhu. Además de asociarse con devotos puros como Haridastakuri y Siyadunananda Asharia, En su niñez siendo adolescente Sri Raghunath Das Goswami, Conoció a Sri Nityananda Prabhu y a sus asociados, Los cuales marcaron su vida para siempre. Muy pronto renunció a una fortuna comparable a la de Indra, O sea, del dios del sol, perdón, del dios de la lluvia, Y a una esposa tan bella como la diosa Celestiales. Y partió hacia Puritam para rendirse a los pies del otro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Goura Sundara lo puso a cargo de su asociado Sri Swarudda Modal. Y desde ese momento Sri Raghunath Das Goswami fue conocido como Swarupena Raghun o Raghun de Swarupa. Es que lindo. Por la misericordia de este Raghunath Das capacitó para desempeñar un servicio íntimo A Sri Chaitanya Mahaprabhu y satisfecho con su dedicación resuelta al Vaya Y su ejemplar renunciación Sri Goura Sundara le otorgó el servicio de Sri Giridari En la forma de una Goverdansila Y Sri Radhika en la forma de una Gunya Mala Cuando Sri Goura Sundara retiró sus pasatiempos de la visión de este mundo Sri Raghunath Das Goswami se sintió abrumado por el intolerable dolor de separación No encontrando otras salidas salió de puridad y se dirigió hacia Brindaban Con intención de poner fin a su vida lanzándose desde la colina de Goverdans Al llegar allí Sri Raghunath Das Goswami y Sri Sanatana Goswami le convencieron Para que desistiera de su idea derramando sobre él el néctar de su misericordia Y su dulce Krishnakata desde entonces se convirtió en su tercer hermano Y estableció su residencia a orillas de Raghunath Das Goswami Y gracias a él existe todavía Errada Kunda Porque él lo reconstruyó Chaitanya más probable lo ubicó y él lo reconstruyó En Errada Kunda permaneció profundamente exhorto En la adoración de Sri Radha Govinda Con sentimiento de separación y una rigurosa y sobrenatural renunciación Cuando tenía aproximadamente 100 años Se introdujo en las aguas de Raghunath Das Goswami Mientras realizaba su valla Y de ese modo entró en los pasatiempos no manifestados de la pareja divina Se sabe que es Rati Manjari En el Bras Lila En el Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 10.98.102 Rati Manjari Sri Krishna Daka Braha Goswami describe El método del bayan de Sri Raghunath Das Goswami con las siguientes palabras Anajaratyahan Kaila Anyankatana Paladuhi Tinamata Karena Bahsana Sahafra Dandavvat Kare Lajalaksanama Dui Sahafra Vaisnavere Nityapramanama Ratri Dine Radha Krishna Manasa Sevanam Prahare Kaha Prabhura Charitra Katanam Tina Sandhyana Rakunde Apatitas Marana Brayavasi Vaisnave Kara Aligana Mana Sarda Saktaprahara Hare Vaktira Sadane Charitanda Nitranseha Mahekano Dine Sri Raghunath Das Goswami fue a Bras Y en cumplimiento de la orden de Sri La Rupa Goswami Y de Sanatan Goswami estableció su residencia en Sri Radha Kunda Donde se sumergió en el bayan con sentimientos de intensa separación Prácticamente dejó de comer y de beber Y solo aceptaba un poco de suero de leche para mantener su vida Jamás participaba en conversaciones mundanas que no estuvieran relacionadas con Harikata Con los temas de Krishna Cada día ofrecía como norma mil reverencias postrándose a Sri Nanda Nandana Asibraya Vasudnu Nandini Y a los asociados y los lugares más eternos de los divinos pasatiempos de ambos, de Radha y Krishna También ofrecía diariamente dos mil reverencias a distintos Vaisnavas Cantaba hasta cien mil santos nombres O sea, tres lakh, ¿verdad? No Cuatro lakh Hablaba tres horas sobre los pasatiempos de Sri Maha Prabhu Se bañaba tres veces en Sri Radha Kunda Y abrazaba de forma regular a los Vrayabhasis Vaisnavas Día y noche servía así Radha y Krishna en su mente Así cada día Él dedicaba veinticuatro horas y... Dice aquí veinticuatro, veintidós, perdón Veintidós horas y medias al Bhakti Veintidós horas y medias al Bhakti Eso quiere decir que dos horas y media para el resto de las cosas Dormí una hora y media ¡Wow! Y algunos días no dormía nada en absoluto Es autor de tres libros muy conocidos El Sri Estavavali El Sri Nama Charita Nama Kelish Hintamani Y el Sri Mukta Charita El presente Libro Sri Nama Siksha Está incluido dentro del Sri Estavavali Que es una recopilación de oraciones Y alabanzas escritas por él Sri La Bhakti Vinokta Kur Autor del comentario conocido como Sri Vayana Darsana Sri Saxyananda Bhakti Vinokta Kur Un asociado eterno de Sri Goura Sundara Reinició la corriente de la devoción pura En esta era moderna En la que casi todo el mundo Es adicto al disfrute material Recubierto con el brillo del conocimiento material Su comentario Sobre los versos del Sri Nama Siksha Están sustentados Con profundas conclusiones filosóficas Y llenas de ras La dulzura líquida del amor Hacia el Señor Supremo Y en análisis detalladamente Él analiza detalladamente cada verso En relación con el Raganuga Bhakti Y Rupanuga Bhakti O sea, el servicio emocional espontáneo Y lo que es el amor personal Hacia el Señor Supremo Pasándose en citas de Sri Bhakti Rasamrita Sindhu Libro de Rupa Goswami El Nectar de la Devoción Y el Uwala Milamani El Estaba Mala Y el Estaba Bali Y otros escritos de los Goswami El autor mostró el método Esencial Del Vayan Para beneficio De los Raganuga Sadaka Quienes Estarán siempre Endeudados con él Por ese extraordinario Ese extraordinario legado Si la Bhakti Vinota Kur Es un asociado íntimo De Saxe Ananda Si Goura Sundar La manifestación de la persona suprema Adornada con la tez Y el bar Desirada Que libera a las almas caídas En esta era de Cali Hizo su aparición El 2 de septiembre de 1838 En el seno de una familia Muy culta y respetada En el pueblo de Viranagara Cerca de Si Mayapur Y dentro del distrito De Navaduid Dam En Bengal Occidental Y desapareció En este mundo El 23 de junio De 1914 En la ciudad de Calcuta El motivo de su venida Fue difundir El Si Harinam Sankirtan Y propagar El Bhakti puro Concretamente El Rupanuga Rupanuga Bhakti Cumpliendo así Con el deseo profundo De Si Chaitanya Mahapur Escribió aproximadamente 100 libros Sobre el Bhakti En Sáncrito Bengali Hindi Inglés Orilla Y otros idiomas Por esta razón Grandes personalidades Iluminadas Le llaman El séptimo Goswami Y el Bhagavad Y el Vajita Vajirata Que reinició La corriente suprema De la devoción pura En la era moderna Si la Bhakti Minauta Kuru Reveló El lugar de nacimiento Del Sr. Chaitanya Mahaprabhu En el Yoga Pit De Si Mayapur Y también Engendró Así la Bhakti Felicitantes A Rasuatita Cursos Poderosos E impecables Discursos Artículos Y libros Sobre el Bhakti Puro Y su establecimiento Del Sri Namahata El mercado De los santos nombres En cada pueblo Y ciudad Sentaron Las bases Para la distribución De Rupanuga Bhakti Por todo el mundo Los resultados De estos Se pueden Apreciar Hoy En todas las partes Del mundo La vibración Sonora Del canto En congregación De los santos nombres De Goura Y Krishna Resuenan En cada rincón Del planeta Incluso En países Alejados De Oriente Y Occidente Se han concluido Se han construido Inmensos Y opulentos Templos Mi muy adorado Maestro espiritual Sui Simad Bhakti Prayana Kesabagoswamy Maharaj Es un guardián De la Sig Gaudilla Sampradaya Y el acharya Fundador De la Sig Gaudilla Vedanta Simiti De los templos Gaudilla Que Funcionan Bajo la jurisdicción De dicha Samiti Además De los libros Que escribo Personalmente Publico Los escritos De Sila Bhakti Nautakur Y de otros Acharyas Previos En Bengalí Hoy en día Por su Sincero deseo Su inspiración Y su Misericordia Inmotivada Se han Publicado Ya en Hindi La lengua Nacional De la India Libros Como El Yadudar El Ya Yadudarman El Sishaitanya Siksamita El Sishaitanya Mahaprabura Siksha El Sih Siksastaka Entre otros El Actual Director Yacharya De Sigh Gaudiya Vedanta Samiti Mi Venerable Hermano Espiritual Paribrakacharya Siv Vakti Vedanta Vamana Maharas Está Profundamente Inmerso En el Conocimiento Trascendental Y es Un Serviente Íntimo De los Pies De Loto De Nuestro Gurú Luego Humildemente A sus Pies De Loto Para Que Tenga La Bondad De Poner Este Inestimable Libro El Nama Siksha En Manos De Loto De Nuestro Amado Gurudeva Y Satisfaga Así El Deseo Íntimo De Su Corazón Estoy Convencido De Que Los Devotos Que Tienen Un Profundo Anhelo Por El Bhakti Y Concretamente Los Practicantes De Raganuga Bhakti Que Codician El Polvo De Brindavan Apreciarán Enormemente Este Libro Y Quienes Lo Estudien Con Fe Se Capacitarán Para Entrar En El Prima Dharma De Sri Shaitanya Mahaprabhu Que Nuestro Muy Adorado Gurudeva Que es La Manifestación Concentrada De la Compasión Del Señor Derrame Sobre Nosotros Una Abundante Lluvia De Misericordia Que Que Faculte Para Satisfacer Cada Vez Más Los Deseos Íntimos De Su Corazón Esta Es Nuestra Anhelo Y Sentida Oración A Sus Pies De Loto Que Otorga Krishna Prem Escrito Por Triandi Bhukshu Si Vaktivyanta Naraya Maharas Ya Entonces Hoy Leímos La Introducción Otro Ya Leímos Empezamos A Leer Tema Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hare